Dicen Cucurrocucú Paloma Cucurrocucú No lloras Las piedras amas Paloma Que ganas De amuras Pucurrocucú 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 Paloma Y ando 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 Y Y ando 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 ¿Puedes sentir lo feliz que estás? Sí lo puedes sentir Y puedes sentir lo mucho que te voy a dedicar Y el amor que te voy a dar Y lo mucho que nos vamos a divertirse, ¿sí? Bueno, hasta con las pulsería ¿Me invitan a los ensayos, por lo menos? Por lo menos, sí Te has hecho muy felices Bien Tantas hermoso Vuelto bendiga Nos vemos pronto